Ahí nos damos cuenta o falta un huevo o la bronca no tenía que agarrar un huevo y el huevo que agarra la bronca efectivamente se lo da a Clovis El día de hoy en la casa de los famosos a Lupillo Rivera y a Clovis le cambiarán totalmente el proceso de nominación Estos podrían verse afectados ya que la puntuación no podría salir como a ellos les gustaría ¿Por qué? Porque la ruleta tiene números negativos y a la vez positivos digamos Si dice Lupillo voy a nominar a bronca y le sale un menos 3 le resta 3 puntos a la bronca Aplica igual con Clovis pero si dice le doy a bronca y le sale un 3 son 3 puntos para la bronca Por lo cual todos se dieron cuenta como la bronca tomó un huevo y recordó que ya había nominado Así que se lo aventó a Clovis y este tenía el huevo plateado por lo cual él también va a nominar con la ruleta Y todos se dieron cuenta que esto lo quiso hacer producción para darle un poco de poder salvarse a Fuagua de la nominación Y que entren más de tierra así que vamos a ver lo que sucede porque quizás si digamos si Lupillo y Clovis pierden puntos Pues quizás solamente voy a meter a una persona o favorecer y sacar a personas y dejar solo a tierra Así que vamos a ver lo que sucede en esta nominación Pero ya veo a la gente mencionar que esto es un fraude y ya todo estaba planeado para hacer quedar mala tierra Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!